¡Gracias! 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 ¡Falt! ¡Falt! ¡Yoffa! ¡Vamos! 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 ¡Vallcar! 5-9 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 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 7-9 6-9 6-9 6-9 7 7 7 7 5-9 7 7 8 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 15